Y no quería dejar a ninguno por fuera, pero les muestro los goles entre Santa Fe y Millonarios 2-2, terminó. Jugada de Alejandro Bernal y le quedó a Cristian Nazarit, que en este momento las mete todas. Minuto 9, muy temprano. Aquí está la falta sobre Montaño. El árbitro dice que penalti, cobra Rechea, que también está enchufado y marca el 1-1. El 2-1, pase de Jonathan Estrada, que regresó de la Real Sociedad y le quedó a Rechea. Otra vez el ex cardenal y de tiro libre, golazo de Nazarit, uno de los goleadores cardenales.